Varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, han decidido suspender de forma preventiva la vacunación contra el coronavirus con el preparado de la compañía anglo-sueca AstraZeneca, tras la detección de algunos casos de trombosis y el fallecimiento de una de las personas afectadas, una trabajadora sanitaria noruega hospitalizada tras recibir la primera dosis. Los países que han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca han dejado la decisión final en manos de la Agencia Europea del Medicamento, que el próximo 18 de marzo ofrecerá un pronunciamiento al respecto de forma concreta. ¿Qué dice la EMA? La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos dijo que actualmente están convencidos que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 superan el riesgo de efectos secundarios. Actualmente todavía estamos firmemente convencidos que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del COVID-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan estos efectos secundarios, dijo EMA Coe en una conferencia de prensa digital. Añadió que la EMA está llevando a cabo unas investigaciones en curso sobre los posibles efectos secundarios de este fármaco y este jueves se entregará una conclusión y se anunciará entonces cualquier acción adicional que deba tomarse. ¿Qué dice la OMS? Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado por el momento que prosiga la vacunación con el fármaco de AstraZeneca mientras investiga el caso. No queremos que la gente entre en pánico y por el momento recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca, señaló la responsable científica de la OMS. Asimismo, la subdirectora general de la OMS, encargada del acceso a los medicamentos y a los productos de salud, añadió que según los datos preliminares no hay aumento de casos de episodios tromboembólicos, por lo que destacó que los beneficios de la vacunación son mayores que los riesgos que conlleva el COVID-19. ¿Qué dice Reino Unido? Finalmente, ante la creciente polémica, la agencia británica reguladora del medicamento se pronunció en favor de la seguridad de esta vacuna y en un comunicado negaron que provocara coágulos o cualquier efecto secundario grave. Estamos examinando de cerca los informes, pero tendiendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que pueden concurrir los coágulos sanguíneos de forma natural, destacó el responsable de seguridad de las vacunas. Por otro lado, la misma compañía publicó un comunicado en su defensa y la de su producto. Según la farmacéutica, los datos de las personas que han recibido esta vacuna en Europa muestran que de 17 millones, 22 pacientes han sufrido una embolia pulmonar y 15 una trombosis. Datos notablemente bajos. Esa proporción subraya a AstraZeneca es mucho más baja de lo que podría esperarse de forma natural en una población general de ese tamaño y es similar a las otras vacunas con licencia contra el COVID-19.